Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar y lo prometido es deuda. El video de hoy será un video muy especial porque estaré haciendo mi primer pregunta y respuestas en la historia de mi canal. Así que para todas las personas que dejaron sus preguntas, aquí están todas mis respuestas. Muchísimas gracias a todos por haber hecho sus preguntas. Algunas son muy especiales, muy únicas, otras pues como que se parecen un poco. Pero al final todas son espectaculares. Gracias chicos, los amo. Vamos con el tema de presentación y enseguida regresamos. Recuerda suscribirte, comentar, regalarme un like y no dejes de compartir también en tus redes sociales. Un beso y ya vamos con el tema de presentación. Vamos a comenzar de inmediato porque hicieron muchísimas preguntas. James Soto dice, hola Anika, te admiro mucho, me encantó el video y el próximo está para comerse las uñas. Te quiero hacer una pregunta, si a ti un país X te dice que van a lanzar un reality por vía YouTube, ¿viajarías a ese país para participar en él? La respuesta es sí, por supuesto que iría, por supuesto habría que hablar toda la cuestión de tique de avión y demás, pero sí, el país que me llamen para allá voy de cabeza. Así que espero James que haya quedado respondida tu pregunta. Alejo pregunta, ¿qué es lo más difícil de ser drag en Estados Unidos? ¿Sientes que hay mucha competencia entre ustedes? ¿Rubble Drag Race influye mucho a la hora de hacer shows? Ok, bueno, lo más difícil de ser drag en Estados Unidos es, o sea, tener la oportunidad. Acá pues hay muchas formas en que tú puedas conseguir los pelos, los vestuarios, los zapatos, todo. Lo difícil es tener esa primera oportunidad. Porque obviamente si nadie te conoce, pues nadie va a brindarte, pues, un local para que tú puedas al menos demostrar que tienes. Y lo otro es que casi nunca en la primera vez uno da lo mejor porque los nervios te comen. Entonces es muy difícil. Hay muchas personas que empiezan, pero ahí se quedan. En el comienzo no hacen más nada, más nunca actúan, se desaparecen porque se dan cuenta que no es para nada fácil. Quiero, todos esos dragones se están oyendo, tío. Me avisa cuando termine. Porque después todo se oye. Competencia sí hay y muchísimas. De hecho, el veneno en camerino es horrible porque todo el mundo quiere tener su show, todo el mundo quiere tener lo que acá le llamamos los bookings. Entonces, por tal de que te quiten a ti para que les den chance a ellas, dicen horrores. Horrores, que el show tú y yo que hiciste fue un asco, que a nadie le gustó, que si no te dieron dinero, por tal de destruirte, de quitarte una oportunidad, van a decir lo que es y lo que no es. Porque la competencia es bien fuerte. Sobre todo desde que salió Rupert Dark Race, ahora todo el mundo quiere ser travesti, ahora todo el mundo quiere ser drag queen, ahora todo el mundo es transgénero y van a ponerse tetas. Entonces, imagínate, la competencia crece muchísimo. Gracias a Dios, la ventaja es que no todas tienen talento. Y respecto a si el show, influye mucho a la hora de uno presentarse, pues honestamente no. De hecho, el estilo de lo que se ve, de lo que todos ustedes ven en Rupert Dark Race, no representa para nada el trabajo que normalmente hace la comunidad drag acá en Estados Unidos. Y todas esas cosas que ustedes ven haciendo, del show y tal, de tanta actuación y tanta comedia, pues no, no influye para nada. Y entonces, bueno, pues los lip-sync, yo creo de que en los bares se hacen muy, 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 pero muy espectacular y se hacen mil veces mejores que los que ustedes ven en el lip-sync for your life al final de cada capítulo en el reality. Así que yo creo de que de hecho, en los shows, en los clubs, en las discotecas, es superior desde el punto de vista del lip-sync, de actuación, que lo que ustedes ven en Rupert Dark Race. Ángel Ortiz pregunta, o sea, él comenta, mi pregunta para tu siguiente video es cómo comenzaste en el drag, cuál es tu verdadero nombre, cuál es tu temporada de Rupert Dark Race favorita y cuál es tu drag queen favorita. ¿Me podrías mandar saludos? Sorry si son muchas, pero soy muy preguntón. Bueno Ángel, te quiero, muchas gracias, sí, son bastantes, pero bueno, vamos a comenzar. Comencé en el drag en el año 2008 en la ciudad de La Habana, en Cuba. Todo comenzó por una competencia que había de disfraces para un Halloween, donde la persona que ganara el primer lugar se iba a ganar una mesa para cuatro personas, con todo incluido a Tropicana, que si ustedes lo conocen o si no lo conocen, es el cabaret a techo abierto más grande del mundo. Y bueno, pues es uno de los escenarios más importantes dentro de la cultura cubana y creo que también es una plataforma dentro de la cultura latinoamericana. Entonces yo por supuesto quería ir y nada, pues entonces hice mi primer show esa noche, gané y me gané mi mesa con tres acompañantes y pasamos una noche en Tropicana espectacular. Vimos un show tan lindo que yo creo que eso ha sido uno de los momentos que más ha marcado mi vida. Respecto a mi nombre verdadero, me llamo Luis Pompa, o sea, en Facebook utilizo un seudónimo, no es ni siquiera tampoco mi nombre real, pero mi nombre, que el que me dieron mis padres, es Luis Pompa Pérez porque tengo madre, así que ya sabes. Mi temporada de Lupe Trabil favorita es la 5, para mí creo que fue la mejor, la que despuntó el éxito del show. Me gustó mucho la maldad de Rossi Andrews, me gustó mucho el... Ponlo en silencio, yo veo lo que hace, yo no sé. Si yo hago esto una vez a la semana. Me gustaba muchísimo la maldad, el veneno de Rossi Andrews, también el carisma de Alaska y por supuesto el talento de James Monsoon, pero lo que más me gustó de la temporada fue obviamente la participación de James Monsoon, porque el hecho de que ella fuera vista como una fea, como una teatral, como una que no representaba lo que todo el mundo hacía normalmente en el drag y ver cómo era tan... con tanto bullying hacia ella, cómo la trataban de mal, que todo el mundo opinaba feísimo y haberla visto ganar en esa final, yo creo que te lo juro, yo todavía recapitulo esos momentos y te lo juro que hasta una lagrimilla todavía se me sale, porque fue como ver a esa persona oprimida, sufrida, buleada, triunfar y creo que eso fue de verdad el momento más espectacular que ha habido en la serie y bueno, aunque me encanta mucho James, tengo que reconocer que mi job favorita del show es Bianca del Río. De verdad me encanta y creo que lo he dicho en otras ocasiones, Bianca es mi job favorita del show. Ángel Ortiz sigue preguntando, dice, otra que olvidé, perdón, sé que dices que es mucho gasto hacer un casting para RuPaul Drag Race, pero ¿por qué no intentas hacerlo completo? ¿Crees que todo está arreglado ya? Ahora sí, perdón, jajaja. Bueno, yo creo que lo he dicho ya anteriormente, una vez firmé el contrato, pero no hice nada. El año pasado firmé el contrato y comencé la audición, pero al final decidí no enviarla. Y creo que la voy a hacer, no. Yo no voy a gastar miles de dólares mandando una audición en la que sé que quizás no me van a escoger, porque yo sí considero que todo está arreglado y que hoy por hoy ya no entra nadie que sea cualquier cosa. Creo que entran ya personas que tienen miles de seguidores en redes sociales o que tienen un Instagram de maquillajes espectaculares, cosas creativas, o que son hijas, madres, tías, sobrinas de alguna drag que ya ha pasado por el show. Yo creo que la oportunidad que a mí me podría ayudar a quizás poder ir al show sería este canal, que mi plataforma crezca muchísimo y ellos me tengan en cuenta algún día y me llamen directo. A lo que yo responderé que sí, porque no te niego que me gustaría quizás poder participar, aunque sea para irme en el primer capítulo, pero vivir la experiencia. Pero nunca voy a audicionar. Si algún día yo voy al show es porque ellos me llamen y me ofrezcan que yo vaya, como ha pasado con algunas personas aún hoy en día, pero no voy a audicionar jamás porque no tengo ni las ganas, ni el dinero, ni el deseo de gastarme miles de dólares en una audición para que al final quizás ni la miren, porque yo sí considero que hay muchas cosas que están ya arregladísimas en el show a estas alturas de la competencia en que es un fenómeno mundial y entonces ya no es fácil poder llegar allí. ¿Y ahora qué es suyo? No, pero había pausado porque estaba buscando la otra pregunta. Leandro Massimiliano Segovia me dice, hola, yo te dejo mi pregunta. ¿Estás en pareja? ¿Saldrías de novio con otro drag? Ok, no estoy en pareja. Estoy felizmente soltero, no quiero saber de pareja. ¿Va en pareja? Las parejas no. Te destruyen la vida. ¿Y si saldría de novio con otro drag? Por supuesto, porque yo hago drag. Entonces yo no puedo, o sea, tumbarle a alguien la ilusión o rechazar a una persona si hay un gusto mutuo por el hecho de que haga drag. De hecho, yo he visto drag muy bonitas y de verdad que a veces tengo hasta un crush en alguna que otra porque las veo súper lindas, espectaculares. Y sí, me han llegado a gustar drag queens. ¿Y por qué no? Creo que sí podría tener a una pareja que fuera drag queen porque, o sea, yo entiendo todo lo que se vive detrás y sé cómo son al fin del día esas personas y no tengo ningún problema con eso. Dice Carlos Vera, ¿cómo es ser una drag fuera de RuPaul en USA? Morirse de hambre, literalmente. Porque, o sea, en los bookings a ti no te pagan tanto dinero. Puedes ganar 100, 120, 150, 175 dólares. Entonces, si te pones a analizar lo que gastaste en pelo, maquillaje, ropa, zapato, la transportación porque la mayoría no tienen ni carro. Gracias a Dios yo sí tengo. Y, pero bueno, en fin, es tan caro que resultados nunca le vas a ver. Y cómo ser, pues, una drag normal. Eres una más del montón. Tienes que explotarte mucho trabajando y estar en muchísimos lugares para ir ganando poco a poco un nombre. Y es en lo que yo he tratado de enfocar mi carrera. Que a todos les gustó, puede que no. Que soy la más querida, tampoco. Pero por lo menos conocida, todo el mundo sabe quién yo soy. Porque he trabajado en todos los lugares. He presentado concursos. He estado en eventos. Tengo mis redes sociales. En fin, que he logrado un poco tiempo poner mi nombre en algún lugar. Pero no todo el mundo logra eso. Hay personas que son de un club. Que para verlas o las conocen los de ese club. Pero saliendo de esas puertas, nadie sabe ni si viven o si están muertas. Porque no las conoce nadie. Este mismo chico, Carlos Vera, que es de Paraguay, sigue preguntando. ¿Drag es lo único a lo que te dedicas? No, mi amor. Jamás. Es muy pesado dedicarse full al drag. Tienes que estar afeitando. Se te irrita la piel, el maquillaje que lleva horas. Yo he pasado por eso. No a tiempo completo, pero sí por lo menos tres, cuatro veces a la semana. Sin parar. Y te lo juro que yo no podría hacer drag a tiempo completo. Yo lo podría hacer a tiempo medio. Como lo he estado haciendo por mucho tiempo. Como lo estuve haciendo. Pero full time, no. La verdad que no lo considero para mí. Que lo pueda hacer, felicidades. Pero créeme que es muy, muy, pero muy agotador. ¿Y quién es tu drag mother? Mi drag mother se llama Cala Mendoza. Es la Miss Florida F5 2017-2018. Recién acaba de entregar la corona hace un mes. De Puerto Rico. Ha ganado millones de coronas. Es súper conocida, súper popular. Muy talentosa. Y ella es mi mamita drag. ¿Para cuándo los shakes hacia las queens? Bueno, ¿a quién le quieres que le tires shake? ¿A conocidas o a las locales? No entendí muy bien esa pregunta. Pero gracias de todas formas y saludos a Paraguay. Ángel Bustillo pregunta. ¿Cuántos años tienes tú y cuántos años tienes haciendo drag? Bueno, drag llevo haciendo ya 10 años. Comencé en el 2008 en La Habana, Cuba. Después tuve una pausa de un tiempo. Alrededor de 2, 3 años. Quizás 4, ya ni recuerdo. Hasta que la retomé acá hace como 2 años o 3 aproximadamente. En cuanto a mi edad, tengo 31 años. Así que, bueno, ya sabes. Ya estoy en los TAH. Tengo 31 años. Pero ya me duele. Me lo siento en las costillas. Pero nada, ya tú sabes. Tratando de llevarlo. Leona Big dice, hola. Pues ya estoy esperando el siguiente video. ¿Hace cuánto iniciaste en el drag? 10 años. ¿Hay mujeres que hacen drag? Sí. Se llaman las Bioqueen. Son las mujeres que son mujeres biológicas con vagina, pero aún así hacen drag shows. También están los Drag Kings, que son las mujeres con vagina, mujeres biológicas, pero que se hacen drag vestidas como hombres. O sea, que hay dos vertientes en las que las mujeres hacen show. Como Bioqueen y como drag king. Así que espero que haya quedado tu pregunta respondida. ¿Qué opino al respecto? Pienso que me parece espectacular que todo el mundo tenga oportunidad y de que todo el mundo pueda mostrar el arte que tenga. Mientras lo hagan bien hecho, con talento, con dedicación y entrega, pues yo, para mí, espectacular. ¿Qué es lo básico para un drag? Saberse maquillar. Tú puedes dejar de tener vestuario, cualquiera te presta. Zapatos, cualquiera te presta. Pelo aparece hasta abajo de la tierra. Pero maquillarte, no todo el mundo puede colaborarte en eso porque todo el mundo tiene su vida agitada, tiene sus problemas. Entonces creo que eso es lo más básico para un drag. Saber al menos hacerse un maquillaje. Quizás no espectacular, pero al menos poder defenderse. ¿Cómo se decide el nombre drag? ¿Y quién te lo da? ¿O es decisión propia? Puede surgir de cualquier lugar. Puede venir por una persona que tú idolatres. Puede ser porque tu drag mother te lo dé. El apellido sí se supone que siempre tú lo tengas por alguien. Si tú sales por ti solo, pues te pones el nombre que tú quieras. Si alguien te lanzó, tienes que ponerte el apellido de esa persona. Y el nombre, pues bueno, me imagino que sea decisión propia o por consejo de alguien. Y en el caso mío, mi nombre yo no lo escogí. No me lo encontré en un lugar y me llamó la atención. Me lo pusieron unas amistades en Cuba que estudiaban artes y letras en la facultad de sociología. En la facultad de artes y letras estudiaban historia del arte. Y entonces ellos fueron los que me dieron el nombre de Anita Leclerc porque decían que era el nombre de una modelo que había. No sé si era en Alemania, en Rusia, en Ucrania, en algún país de esos locos europeos. Pero bueno, de ahí fue donde me pusieron mi nombre. Y el Mendoza no lo llevo porque ya, bueno, yo tenía mi nombre. Entonces me da cosas como que cambiarlo y que las personas lo puedan malinterpretar. Pero si vamos al caso, mi nombre sería Anita Leclerc Mendoza por mi madre drag. Y una última y es con todo respeto. Hay hombres que hagan drag que no sean gay. En verdad es con mucho respeto que haga esta pregunta. Te mando muchos besos y esas serían mis preguntas y dudas que siempre he tenido. Saludos desde México. Bueno, mi amor, para contestar esa última pregunta tuya, dicen que sí. Supuestamente hay hombres heterosexuales que hacen drag. Por ejemplo, el drag puede estar en cualquier arte. Puede estar en el cine, en la televisión, en la música. Entonces puede haber un actor que es heterosexual. Y por ejemplo, le toca ser un personaje de drag queen en una telenovela. O sea, y esa persona de por sí está haciendo drag. Y ese actor no necesariamente tiene que ser gay. Como por ejemplo en el caso de la novela Betty la Fea. O la fea más bella porque es que han hecho unas tantas versiones que habían actores haciendo papeles de drag queen y no eran gays. O sea, y en el mundo ya como más bien de clubs, yo no he conocido ninguno aún. Pero dicen por ahí que sí, que hay casados con hijos y con todo. Y nunca han probado a otro hombre en la vida y hacen show, en fin. Pero no conozco ninguno. Saludos a Jessica Luna que también dejó su pregunta. Dice que fuck the world, que no le haga caso a los haters. Que desgraciadamente la gente nunca está conforme con nada. No te respondo tu pregunta porque ya la respondí aquí en el video. Pero bueno, nada, sí. Como quizás pudiste haber visto, vuelvo y lo repito. Bianca del Río. Roberto Nolasco Burciaga dice Buenas noches, amo tus videos. Me encanta como te ves de hombre. Y sé que cada vez que te escribo te digo esto, pero amo tu acento. Muchas gracias, mi amor. Mi pregunta para ti sería, ¿participarías en Rupert Dark Race? Sí. Si me invitan, sí. A audicionar, jamás. O participarías en algún otro reality show en el que sea, en el que venga, en el país que sea, sí iría. Saludos desde Durango, México. Te envío un enorme abrazo. Eres súper, amo tus videos. Muchísimas gracias, mi vida. Te quiero mucho. Gracias por tu comentario. Jorge Salmerón dice ¿Quién fue tu mayor inspiración para iniciar en el mundo del drag? Cristina Aguilera. Es mi diosa, mi diva, la persona que más amo en la vida. Es la que más imito, la que más personifico. O sea, para mí es mi universo, mi mundo, mi todo. Y fue la persona que me dio la fuerza, la valentía con su música, con su vida, con su carrera. Y fue quien me inspiró desde el día cero a crear mi personaje. Ana Mora pregunta ¿Puedes recomendar un lugar para ir a ver a las mejores drag locales? Me parece súper real. Muchas gracias, Ana Mora. Bueno, acá en Miami, que es donde yo estoy, mi lugar más recomendado sería Azúcar Night Club en Coral Gables. Y sería también Palace en la playa, junto a Ocean Drive, que ahí es donde están de los mejores artistas drag acá en la ciudad de Miami. Así que esas serían mis dos recomendaciones. Para los latinos, Azúcar Night Club y para los que les gusta de todo. Pero más que nada la cosa loca americana, pues en Ocean Drive en Palace. Lilian Vicencio dice ¿Qué es ser exactamente una drag queen? La duda me surgió porque solía pensar que era solo un show de un varón vestido de mujer. Pero creo que también hay mujeres que también hacen drag. Sí, el drag encierra muchísimo. Están, o sea, a ver, espérate, espérate. Porque de verdad que está complicado. Todo lo que tenga que ver con el ambiente gay, hay transgéneros, hay travestis, hay drag queens, hay transformistas, hay bio queens, hasta drag queen. Entonces, una drag queen en el sentido más técnico es pues el hombre que se disfraza de mujer pero que lo hace súper exagerado. Que es una cosa así bien vanguardista, bien exagerada, llamativa, fuerte. Eso es literalmente un drag queen. Pero acá no sé por qué tienen la costumbre de a todos llamarle drag queen. Pero no todos son drag queens. Están transformistas que son los que son varones luciendo de mujeres bonitas, normal, con sus vestidos, sus coronitas y sus mierdas. Están las drag queens que son las que son intensas y fuertes. En fin, hay como que su diferencia. Luego está la travesti que es la que vive el día entero vestida de mujer pero no tiene teta hecha ni tiene nada. Y bueno, está la transgénero que es la que está en el cuerpo equivocado y todavía, bueno, pues conserva sus partes de hombre pero empieza a monarse, se pone teta, se inyecta la cara. En fin, que se hace un desmadre en la cara y en el cuerpo por tal de lograr verse como quieren, como se sienten y como ese yo que tienen en el interior. Espero que te haya quedado aclarada Lilian. Tu pregunta, muchísimas gracias por preguntar. Muchísimas gracias a todos chicos. Saludos también a Fernando Araiza, a Karma Karma, Oscar Villar Cornel, José Camacho. En fin, a todos, a todos, a todos han hecho muchísimas preguntas en este video. No quiero que se demore un siglo. Don Pete Walker dice, ¿crees que el programa no pondrá reggae justo con las chicas latinas que han participado? No, para nada. Me parece que han sido súper injustos, súper racistas. Ha sido una cosa horrible. Ha habido, ay, yo no sé, de verdad que ha sido una falta de respeto lo que ha sucedido siempre con las latinas. De hecho, la primera temporada la debía haber ganado Nina Flowers y no ganó por latina. Es difícil a nivel emocional ser artista muchísimo, 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 sobre todo cuando te entregas de verdad. Porque si algo no te sale como tú quieres, entonces te hace sentir mal. O cuando no puedes llevar a cabo una idea que tienes en mente por cuestión de dinero. O si a la noche está mala y no puedes hacer lo suficiente y ese día gastaste mucho y no recuperaste apenas la inversión que hiciste. En fin, es una carga emocional muy fuerte. Y dice que, ¿qué es lo que más te gusta de ser drag queen? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres maravillosa? Buen día. En fin, miles de preguntas. Bueno, lo que más me gusta yo creo que es esa emoción que se sienta al estar en escena. De ver que las personas te están mirando justo a ti y a nadie más que a ti. Y que la gente te aplaude, te muestra gratitud, poniéndote dinero. Que la gente disfruta lo que tú haces. Se vive el momento. Se ponen de pie si les gustó mucho. Te aplauden con fuerza. Es el momento en el que uno se siente un artista. Entonces, si uno no canta, si uno no es famoso, ni sale en televisión, ni nada. Pues ese es el momentico de uno sentirse como que una estrella. Y lo que menos me gusta es la maldad que hay detrás de las propias personas que trabajan contigo. Con las que tú compartes. Que piensas que se llevan bien, que te quieren, que te estiman. Y por detrás te hacen la vida un yogur. Son insoportables, por eso yo las quiero a todas, pero de lejitos. ¿Cuántos años tengo? 31, yo lo había dicho. Muchas gracias, mi amor. Imperfect Angel. Mi amor, te quiero, te adoro. Siempre eres de mis suscriptores favoritos. Siempre estás pendiente a mí. Me escribes por Instagram. Conversamos muchísimo por privado. Y entonces, ya espero que las preguntas hayan sido respondidas. Llevo 10 años haciendo drag. Lo que más me caracteriza de mi drag es de que no me limito. Hago lo que tenga que hacer. El ridículo, la bonita, humor, presentación, actuar, cantar si tengo que cantar. O sea, yo hago lo que venga. Nunca le he puesto límites a mi personaje. ¿Tienes alguna manía antes de salir a actuar? Darme un buche, pero bien fuerte, de alcohol. Cuando no haces drag, ¿qué es lo que haces en tu día a día? Trabajar como un perro, ver YouTube y estar en mi cama sin hacer nada. Te amo, mi amor, me dice Eli. Yo te amo más a ti, mi corazón. Gracias, mi vida. Gabriel Quesada pregunta, ¿tienes novio? No. ¿De qué país eres? Cubano, residente en Estados Unidos. Saludos y abrazos desde Costa Rica. Muchas gracias, Gabrielito. Gonzalo Gabriel pregunta, ¿te gustaría estar en Rupert Drag Race? Sí. Ya. ¿Ok? Ay, Dios mío. Tanto que hablo del show. Sé que me vas a poner con un culo en los comentarios. José Carlos Muñoz pregunta, saludos desde México. Mi pregunta es, ¿cómo se inicia a trabajar en drag? Es decir, ¿sólo te vistas y vas a un bar a pedir trabajo? ¿O cómo se inicia a trabajar en este ambiente? Saludos. Mi amor, es súper difícil. Tienes que conocer a alguien que de verdad tenga poder en los bares. Y que si tú te decides lanzar, pues te pueda cooperar. O tienes, que yo no sé la verdad, reventarte, tocar puertas, pedir oportunidades. Te van a decir que no 50 mil veces. Pero la clave está en no detenerte. Aunque 30 veces te tiren la puerta en la cara, tú ve esa 31 veces y vuelve a tocar. Porque créeme que insistiendo se logra todo en la vida. Y créeme que no es fácil. Y es un mercado que tiene ahora mismo demasiada gente involucrada. Y es difícil sobresalir, sobresaltar, tener una oportunidad. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo salí en el momento adecuado. Porque hoy por hoy, a mí me parece que si yo hubiera querido empezar a hacer drag, nunca lo hubiera logrado porque es súper difícil y no todos los lugares te colaboran. La gente de verdad son malísimas. Te lo digo de corazón. Uriel Baker dice, ¿qué es lo más difícil en la vida de una drag? Saludos, Anika, te amo. Mi amor, hay muchas cosas difíciles. Pero algo que puedo aportar ahora, quizás como nuevo al video, porque ya creo que toqué cosas parecidas, preguntas parecidas anteriormente. Una cosa muy difícil que hay es la vida sentimental. Cuando eres drag, eres como un repelente de mosquitos. Literalmente casi la gente que te huye. Así que eso es una cosa que también afecta muchísimo. Ezequiel Xavier pregunta, ¿es costoso económicamente el drag? Saludos. Sí, mi amor, cuesta un ojo y la mitad del otro. Es súper caro, súper loco, súper que te drena la vida, el bolsillo, el cheque. Es horrible y es una pérdida. Hay que hacer drag por vocación, por amor al arte, porque para ganar plata, nunca la vas a ganar, porque se gasta muchísimo. Marce Pita QZ dice, ¿Tenés planes a futuro de hacer alguna gira fuera de Estados Unidos? Por ejemplo, venir a Costa Rica. Me fascinan tus videos. Abrazos. Mi amor, yo hago gira por donde sea. Por campos, por ciudades, por montañas, por ríos, mares, lagos y lagunas. Yo voy a donde tenga que ir. Me presento donde me tenga que presentar. A la hora que me llamen voy y de donde me llamen voy. Así que ya saben, me pueden contactar. Mi correo está ahí siempre en mi canal. También mi teléfono, en mis redes sociales. Así que las invitaciones, que comiencen a llover, que estoy loca por viajar. José XDD, muchas gracias mi amor. Espero que ya tu pregunta haya quedado respondida. Ángel Ortiz me sigue preguntando. Que una pregunta que si tengo familia drag. Ya lo había dicho mi amor. Si tengo. Muchos saludos para Gabriel Quesada. Para Manu Mago. Para Kathy Johnson. Que de hecho me está preguntando. Kathy Johnson pregunta. Se me olvidó decirte. ¿Qué le recomiendas a un niño que en un futuro quiera hacer drag? Al niño que quiera hacer drag, yo le digo que en el futuro no. Que empiece ahora. Hay varios casos ya de niños drag que están revolucionando el mundo. Y creo de que nunca uno es tarde para empezar. Si ese niño quiere hacer drag, que no espere a crecer. Que no espere a que pasen los años. Que lo haga desde ya. Hay plataformas miles para uno poder mostrar su arte, su talento. Así que a esos niños que empiecen ahora mismo. Ya, pero hoy. James Soto me pregunta. Oh honey, oh honey, oh honey. Me afeite mis cejas. Da bitch. Soy una drag queen. Da. Ja, ja, ja. ¿Qué preguntas de la gente? Más tontas. Cariño. Ojalá mi pregunta salga para el próximo video. Y es. Si viajarías a otro país para concursar en un reality en el extranjero. ¿Irías? Sí. Y la número dos. ¿Cuánto cobrarías por participar en un reality si te pagaran por estar en él? ¿Cuánto crees que es lo justo y si no te pagaran irías? Te amo desde Costa Rica. Tyra está loca. Honey. Mi amor. Respecto a esa pregunta. Creo que para participar en un reality y más si es fuera del país. Si me invitan. Creo que la organización debiera pagarme mi estadía, mi comida. Debiera pagarme mi pasaje y de regreso. Ahora. ¿Cobraría por estar en el reality? No. Porque honestamente considero que es una competencia y en ninguna competencia que yo conozca te pagan por competir. O sea, yo la competencia la haría gratis, normal, como va. Pero sí necesitaría, bueno, que me pagaran mi ticket de avión, mi comida, mi estadía allá afuera en un hotel, en un motel, en un cuarto, en fin. Pero la competencia como tal sí la haría gratis. Gabrielson pregunta. ¿Tienes mascotas? ¿Tienes Instagram? Sí tengo Instagram. Sí tengo Instagram. Es Anika, guión bajo, rayita baja, Leclerc. Y macotas tengo mi país en Cuba. Un perrito bello, hermoso, negrito, bonito, bonito, que se llama Milow. Acá no tengo en Estados Unidos, pero de vez en cuando cuido perritos a mis amistades. Cuido a uno que se llama Duque, cuido a uno que se llama Lupsor. O sea, que sí, acá cuido perritos, pero mi perrito, el mío, está en mi país, en Cuba. Jonathan Lebrero dice, ¿Algún tip para que las pelucas láseas no se enreden demasiado al usarlas o bailar? Mi amor, ninguno, porque va a suceder. Ahora, ¿qué puedes hacer? Te pones un poquito de laca, de spray en la mano y se lo pasas suavemente a la peluca, pero sin encartonarla, sin ponerla tiesa. Eso la va a mantener en su lugar un poquitico, como que un tiempo extra te va a dar, pero eventualmente al final de la noche, y más si estás bailando, la peluca va a ser un asco. Entonces, lo que te recomiendo es que cuando llegues a la casa, cojas un cepillo y la comiences a desenredar siempre desde abajo hacia arriba. Y ya cuando la peluca no dé más, pues lávala, usa suavitel, el producto que se le echa a la ropa cuando haces la lavandería. Le pones suavitel, la lavas, después la secas con una secadora y la peinas de nuevo y queda como si fuera nueva. Y si es lacia, con una plancha, con unas tenazas, te va a quedar como cuando estaba acabadita de comprar. Muchos saludos para Selena Pérez Mejía, para Ali Urbina, para Karina Kishpe, para Richie0106, para Mariano Arenas, R. Ariel Liebhard. También para Matías Saldívar, para Fashu Ramallo, Vico Oturo García, Franco Laurel, Daniel Arciniega, Eduardo Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez. En fin, Juliana Berchesi, Vanessa Sánchez, Joel Borjas, Leandro Massimiliano Segovia, Yari Serrano, Valentino Don, Nati En, Mario Gus, Imperfect Angel, que lo amo con la vida, DJ Otej. Montage, en fin, de verdad chicos, gracias a todos, a todos, a todos, los amo. No puedo seguir porque el video no se va a terminar, pero creo que a grosso modo las preguntas que ustedes más querían saber ya quedaron respondidas. Los quiero con la vida, en un futuro voy a regresar con otras preguntas y respuestas, porque creo que nunca es suficiente un video para responderle a todos, así que pronto habrá una parte 2. De momento vamos a despedir el video, recuerden que los amo con la vida, muchísimas gracias, cada día crecemos más y más y más. Y de verdad que les agradezco que miren mis videos, que esta plataforma me sirva para tener esa relación, ese contacto directo con ustedes. Y bueno, nada, de verdad gracias por su amor, por su apoyo, por su cariño. Disculpen que he hablado con una carretilla, pero es que de verdad había muchas preguntas y quería responderle a todos o a casi todos. Si alguien se me quedó, les pido perdón, los amo con la vida. Recuerden suscribirse, comentar, regalarme un like, compartir. Yo soy Anika Leclerc y te veo muy pronto. Adiós, los amo. Adiós.